¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y bueno, la verdad es que tenía tiempo que no hacía uno de estos videos un poco reflexivos aunque sean un poco más de lo mismo que hemos hablado en muchísimas oportunidades anteriores pero bueno, de vez en cuando se me da por prender la cámara y compartir con ustedes alguna opinión alguna reflexión que tengo y en este caso vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? para ti que eres nuevo, porque el canal la verdad ha estado creciendo bastante bien en los últimos meses en lo que ha sido todo 2024, el ritmo ha sido bastante correcto, hemos crecido en miembros, en suscriptores, visualizaciones nos ha ido, me ha ido relativamente bien, debo decir, comparado con meses anteriores, ¿ok? no soy un canal todavía que pueda crecer a raíz de mil al mes, por decir algo pero bueno, en todo caso, lo cierto es que no me puedo quejar comparativamente hablando, ¿no? y quería hablar un poco porque el canal ha crecido mucho, pero también es cierto que en el último año desde que se inició este año, me he dedicado mucho más a la parte tech, ¿no? a probar GPUs, a probar juegos, a probar tecnología o la poca que tengo al alcance, ¿no? a hacer comparativas, DLSS, PCR, todas estas cositas así pero realmente sobre videojuegos, como tal, más allá de los gameplays, pues de los juegos indie que les traigo, no he hablado mucho, ¿no? he tocado evidentemente algunos temas, como han sido los de Xbox con el tema de que, bueno, ser Tea Party es una de las mejores cosas que le podía pasar un video que hice de manera muy honesta, nada de hate, nada de eso creo que lo que está haciendo Exmo me parece que va por el camino correcto me parece que siendo una editora tan grande es lo que más le conviene porque al final del día, pues, como empresa es lo que tiene que hacer si quiere asegurarse un porvenir económico pero como ustedes saben, yo tampoco acá me dedico a desglosar cuando hacen los informes financieros como hacen, pues, bastantes eruditos conocidos de otros canales pero entonces, debido a eso quizás muchos de los que han llegado acá y espero que esto no haga que te suscribas sino al contrario, si no estás suscrito, que te suscribas quiero decirles que, o sea, mi canal no va únicamente de tecnología una de las cosas que más me apasiona y de las que más hablo y de las que quizás, pues, es de las que me gusta siempre estar cacharreando pero también me gusta hablar de noticias hablar de videojuegos, hablar de muchas otras cosas en términos de, saben, por ejemplo, sale un trailer de un juego lo analizamos juntos, algunas noticias interesantes sin embargo, como dije, durante este 2024 la verdad, el canal parece haberse alejado un poco de lo que es esa parte, ¿no? y, bueno, debo decir que sí que me he alejado un poco no sé si de manera consciente o inconsciente debido a lo que creo es un ambiente bastante enrarecido un ambiente donde primero no quiero entrar en la discusión de quién vende más, de por qué vende más de que si el informe financiero de que si fulano tuvo unos ingresos del 4% adicionales pero entonces se perdió con el 15% porque los servicios aumentaron porque, no entiendo, pero para mí esa discusión es completamente estéril y aburrida, ¿no? y de lo único que sirve es para que justamente personas vengan a tomar esa información para continuar un poco en ese ataque personal que ya no voy a llamar ni siquiera guerra de consolas porque la guerra de consolas es la guerra que ocurre entre las marcas esa guerra en la que ellos hacen y se pelean por nosotros, ¿ok? era lo que hacía PlayStation por ejemplo cuando le llevaba a Crash Bandicoot a las oficinas de Nintendo creo que fue la situación o cuando Sega agarraba y colocaba pues que la Super Nintendo era una máquina muy lenta y con Sonic ibas a toda velocidad creo que esas eran las verdaderas guerras de consolas porque eran las empresas las que se estaban peleando por nosotros mientras que siento que ahora los que se pelean son los propios usuarios son los usuarios que se están peleando por las empresas para que todo el mundo vea como que la empresa que yo escogí es la empresa ganadora lo cual es una a mí me parece realmente una estupidez entonces yo como saben yo tengo mi cuenta de Twitter la cual casi no la hago publicidad ya antes la colocaba por todas partes pero bueno tengo mi cuenta de Twitter la cual me puedes seguir que se llama Hoy te hablo de puedes seguirme por allí todos los que no me hayan seguido hasta ahora en esa cuenta pues allí evidentemente por comentarios y por todas las cosas que uno tiene que aguantar he bloqueado a muchísima gente pero como hace algún tiempo pues alguien me reportó un tweet y bueno ya sabemos cómo va Twitter a mí me bloquearon el acceso por unas 8 horas entonces en ese momento decidí crearme otra cuenta y en el caso de que algo ocurra pues tengo otra cuenta una cuenta que no la he tenido escondida que se llama Hoy te hablo X ¿no? Hoy te hablo X simplemente como una cuenta respaldo la cual le hice publicidad ¿no? miren síganme por acá porque si me llegas hacen a tumbar la cuenta principal porque bueno los haters y la cosa me pueden seguir por acá o sea no es una cuenta que utilizo para engañar o para atacar a nadie ni nada por decir una cuenta pública que las personas saben que yo tengo ¿ok? no es una cuenta tipo el chocas no escondido para poder responder de manera rabiosa o insultante a otras personas a mí realmente no tengo el tiempo ni las ganas de ponerme en eso pero entonces lo que pasa es que como eso es una cuenta nueva no tengo bloqueado a prácticamente nadie entonces en estos días pues estar agregando mis cuentas pues a un navegador y agrego mi cuenta secundaria del canal y empiezo un poco a ojear que ha pasado con esa cuenta que tenía tiempo en la que no accedía y evidentemente pues me salen en la parte que dice for you y como yo sigo muchos canales de videojuego y me siguen personas de videojuego pues me muestran todo lo que es digamos de los más de videojuego y la verdad es que no voy a decir que caiga en depresión porque no me voy a caer en depresión por el tema de los videojuegos pero si fue muy triste ver el espectáculo que vi por twitter ok fue muy triste ver lo que creo que son la mayoría hombres de más de 30 años peleando a niveles de verdad que ya no es mi consola es mejor ya es el insulto directo el insulto constante el insulto a alguien que no piense como él hay personas que están creadores de contenido tan dedicados a querer convertirse en los digamos portavoces de una marca que llegan a un nivel que tú te preguntas de verdad o sea no entiendo o sea no te cansas no te agota no sientes que haces el ridículo no te sientes o sea que una persona de 30 años o más se comporte de ese modo y ojo que aquí no estoy hablando del de siempre ya se sabemos que va en caída libre que ya la locura lo está llevando a más que los berridos gemidos que se ha hablado que le tiraron eso ya es otra eso ya ese está en un nivel aparte ya está eso no hablo de una gran pero gran cantidad no y ya no es el tema de que sean creadores de que no es o sea día y noche o sea todo es que no no puede entender o sea de dónde se puede sacar la energía para estar día y noche atacando o alabando a una marca específica únicamente porque es tu marca o sea no sé cuál es el placer interno que se puede tener no sé cuál es la falta de cariño que se puede tener en la vida para dedicarle y curiosamente estoy leyendo que tengo la franela de Star Wars que llames Top Wars que estaría bastante bien para un tema como el que estoy hablando hoy pero es que de verdad cuando yo empecé a leer esta discusión digamos no esta discusión este ambiente que no voy a llamar ni siquiera comunidad de videojuegos o sea ya no es una cuestión de comunidad no es de no no esto va más allá esto empiezo a verlo como algo triste o enfermedad esto tiene que ser algo complejo no sé no puede ser algo tan simple como tienen que ser personas que realmente tienen una necesidad muy tremenda de sentirse amada aunque ese amor lo consigan por profesar odio a algo que necesito que la gente me quiera que me de like que me siga y voy a hacer cualquier cosa por obtener esa satisfacción porque es lo único que me llena en la vida y a mí me da realmente tristeza no por ello porque realmente no sé qué tipo de persona tienes que ser para comportarte de ese modo me da tristeza ver entonces por todo lo que está rodeado el tema de los videojuegos porque claro como yo en mi canal de twitter principal en mi cuenta de twitter tengo bloqueada a tanta de esta gente realmente no me siento como partícipe de esa situación o no de leerla y de ver el nivel uno siempre sabe que hay una situación de toxicidad o de de ataque pero no había creo que no tenía mucho tiempo que no entendía el nivel al que se está llegando y de verdad es muy triste y es muy triste porque también esto hace que muchos canales y buenos que hay creadores de contenido o personas simplemente con tweets interesantes información interesante se pierdan en un mar de odio donde las personas no están dispuestas a digamos entender o abrazar la información que se quiera dar y en este caso bueno si tengo que echarme un poquito de flores yo pues porque no no quiero utilizar la falsa modestia en este caso porque yo creo que más allá de cualquier cosa yo puedo tener muchos efectos pero también creo que he sido una persona honesta con todos ustedes y que le he dado y siempre información correcta que se las da una vez contrastada o que conoce de primera mano y entiende de lo que está hablando digo esto por cosas como por ejemplo justamente el video que les dije antes de que se confirmara el hecho de que Microsoft iba a publicar estos cuatro juegos y que ya sabemos que por lo que se vienen va a publicar muchos más de los cuatro juegos que se hizo cuando hablé del video por ejemplo de que lo mejor que le podría pasar a Microsoft es convertirse en Tier Party esto evidentemente llevó a una lluvia de ataques muchas personas descontentas muchas personas realmente pareciera que les ataqué de manera directa y personal porque dije algo como esto que como me atrevía cuando realmente yo no estoy atacando ninguna de estas personas ni le estoy deseando el mal a Microsoft yo he sido consumidor de Microsoft tengo absolutamente todas sus consolas que es mucho más de lo que mucha de esta gente que me vive atacando puede decir pero es que además vivo jugando he jugado juegos de Microsoft desde mucho antes que Microsoft siquiera tuviera una consola cuando hablábamos de juegos de PC como podrían ser los Age of Empire o los Dungeon Siege por ejemplo el 1 y el 2 que fueron hechos por y publicados por Microsoft luego creo que la licencia fue vendida Square Enix y terminaron publicando el tercero que no tuvo mucho éxito bueno no jugaba pero los conocía desde hace mucho tiempo los Flight Simulator desde la versión 1.0 y vi su evolución durante muchos años y así bastante otros juegos entonces eso lo decía de mi aspiración como jugador porque yo no quiero que Microsoft desaparezca yo no quiero que Nintendo desaparezca yo no quiero que Playstation desaparezca y fíjense que a pesar de que me encanta Playstation no he comprado Stellar Blade todavía ¿por qué? porque no es el tipo de juego que a mí particularmente me gusta y no solo por ser de Sony me lo voy a comprar de salida porque me parece que es un juego que no siendo de mi agrado directo en el tema del estilo de juego porque es más o menos Souls aunque he visto que es un poco más light de todas formas son 70 libras que cuesta ese juego y la verdad es que para mí que me he comprado el Final Fantasy VII en edición coleccionista la de 100 dólares la de 100 libras y me he comprado otro juego no es problema de costo pero tampoco voy a gastar 70 libras para un juego que de principio no tengo las mismas ganas de jugar que algún otro entonces voy a esperar que baje el precio y luego lo voy a comprar ¿no? entonces no es que todo lo que haga Sony como muchos me quieren atacar lo voy a comprar pero hay muchas cosas yo soy el primero que va a querer jugar Hellblade el día de salida aunque no sé si podré hacerlo de salida ya sabrán por qué pero el tema es que no sé si podré hacerlo en todo caso lo quiero jugar y es un juego que le tengo muchísimas ganas pero además de todo esto también lo digo por cosas como hace 4, 5, 6 años ya no recuerdo cuánto lo he publicado recientemente de nuevo les subí un video donde les explicaba por qué me gustaba la resolución checkerboard y por qué yo pensaba que checkerboard era mejor que nativo ¿no? les explicaba allí y en ese video también me atacaron o sea ustedes no saben la cantidad de insultos que recibí por ese video porque ese video fue más o menos en la misma época que estaba One X en el mercado entonces evidentemente yo lo hacía porque prefería o porque quería tirarle a One X y en ese momento yo les di mis explicaciones y las explicaciones técnicas y cómo funcionaba etcétera y hoy en día pues el tiempo me dio la razón o sea porque efectivamente todos los juegos van a utilizar algún tipo de sistema de reconstrucción de imágenes para poder llegar y eso era lo que yo decía o sea es imposible pensar que vamos a estar jugando a 4K 60 frames nativos no es posible olvídense de eso porque si quieren un avance gráfico pues estas cosas hay que hacerlas de este modo también les dije en muchas oportunidades y lo defendí lo he dicho muchas veces que muchos juegos iban a salir a 30 FPS en esta generación aunque muchos también no cómo va a ser posible que no hemos tenido avance que no sé qué y les volví a explicar el por qué y nuevamente hemos tenido una gran cantidad de juegos que han salido a 30 FPS en esta generación el último de ellos y uno de los que ha generado cola el Hellblade 2 que yo entiendo por qué va a salir a 30 FPS y para mí no es una queja lo único que evidentemente yo he hecho en algún momento ha sido la comparación de decir o sea de utilizar un poco los argumentos que se hacían para atacar a Playstation al juego desde Orden en 1886 para pues un poco eso no decir ajá mira en este momento ustedes se cansaron de decir que este juego tenía todas estas condiciones y ahora ustedes también lo tienen no o sea no es un tema de que yo critique los 30 FPS porque lo entiende y aún teniendo siempre lo he dicho un PC con una RTX 4090 pues he jugado juegos a 30 FPS donde los he limitado yo mismo como ejemplo de ello el Jedi Survivor que lo jugué completamente a 30 FPS porque iba mejor de lo mal optimizado que estaba entonces a mí lo del tema de los FPS no es algo que realmente me afecte entonces lo que digo es que todos estos videos que yo considero que más allá de todo como dije no voy a jugar a la falsa modestia son videos que el tiempo no solo me ha dado la razón sino que han sido videos muy bien realizados técnicamente bien explicados ok y el por qué de eso es así pues se pierden en un mar de odio y de descompre de descompre vamos a decir de ignorancia de odio y de ignorancia por qué porque en el momento que tú estás seguido por lo que quieres escuchar y seguir y hablar de alguien evidentemente cualquier cosa que vaya en contra de lo que ese pensamiento que tú quieres aceptar está allí tú ese video lo únicamente lo único que vas a hacer es atacarlo jamás vas a tratar de internalizar lo que la persona que está allí te está diciendo o intentar aprender o comprender lo que la persona ha puesto allí y si bien yo puedo tener muchos videos malos también sé que tengo muchos videos buenos y por eso estoy diciendo particularmente esos videos técnicos de los que he hablado sé que los he hecho con mucha calidad con información bien representada y donde explicaba realmente cosas de las que conozco y de las que puedo hablar con total propiedad no basándome en teoría o diciendo que porque un juego viene en cartucho se acabaron los loading o tonterías de ese tipo no porque no voy a basar el tema de la tecnología y del conocimiento en experiencias pasadas donde voy a comparar a comparar un cartucho EEPROM con una memoria EMC por ejemplo o MMC bueno no recuerdo la nomenclatura ahora mismo pero el punto de lo que quiero decir es que para explicar las cosas hay que entender ok antes de decir algo y no basarte en supuestos no por decir es que es como esta GPU A como esta GPU A como ahora son 33 Teraflop de la Playstation 5 Pro donde también por ejemplo en ese video les traje lo que creo es y ya bueno veremos si estaba acertado o no pero más o menos siempre hemos hecho comparativas para tratar de un poco ponernos donde podría estar las futuras consolas lo hicimos con Playstation 4 Pro lo hicimos con la Playstation 5 y lo hemos hecho ahora con la Playstation 5 Pro entonces todo esto se pierde justamente y cuando tú te das cuenta de por donde va la conversación ok la verdad es que te sientes un poco no no me parece triste como como idea que realmente se esté discutiendo a ese nivel ok de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos ok donde por ejemplo la conversación con Stellar Blade es ok que se tapó un escote aparentemente no o de verdad no lo sé no tengo el juego no puedo confirmarlo por mi propia cuenta pero suponiendo que eso sea verdad la pregunta es fue Sony fue porque el desarrollador pensó que era mejor así porque también he visto que hay muchísimas trajes mucho más o sea que muestran mucho más o sea porque ese traje en particular o sea que importancia tiene que ese traje muestre un poco menos si tienes trajes mucho más reveladores o sea si tú me dices es que le han quitado a todos los trajes ¿no? y han tapado lo que antes no estaba pues pero es un traje al que se le ha hecho un cambio de diseño donde el propio desarrollador ha dicho se le ha hecho un cambio de diseño o sea entonces pero no no puede ser que efectivamente simplemente querían darle una estética distinta a ese traje en particular no tiene que ser que es una cuestión de censura entonces si ustedes se fijan cómo ha salido toda la discusión de Stellar Blade por un lado era el tema de que la protagonista era demasiado mostraba mucho era demasiado femenina femenina entonces esto luego era como que esto no es posible se está cosificando luego se convirtió en que es anti-walking luego que ahora el juego que era iba a ser de Sony el increíble ahora se está censurando ¿no? entonces realmente se está discutiendo muchas cosas menos realmente el juego en sí mismo o sea más allá es el juego vale la pena no sé qué porque de lo único que se ha hablado del juego como tal es de su puntuación en Metacritic esa página a la que siempre se le está diciendo que su puntuación no vale nada que todo el mundo queda toda la presa está comprada pero como el juego no ha obtenido quizá la cuota que los que quieren tirarle al juego hubiera esperado que era un 90 para entonces decir no ha tenido creo que está en 81 82 lo cual a mí sigue pareciendo una muy buena nota en líneas generales o sea me parece un notón es que hay muchos juegos de 70 que son muy buenos porque es que 70 sigue siendo un buen juego pero bueno en total el asunto es que la única discusión es que el juego no ha recibido la nota y lo que más me sorprende de esto es el alegrarse ¿no? es como jaja qué bueno que el juego salió malo me alegro que ahora te jodas porque el juego te salió malo entonces como o sea y lo peor de todo esto es que ahora va a haber mucha gente esperando que Hellblade tenga también una mala nota o sea no sé si la va a tener yo creo que no va a tener mala nota pero suponiendo que la tuviera y me refiero con mala nota no me refiero a un 60 o un 60 me refiero a un 80 ok me refiero a un 80 eso es lo que para muchos ahora que utilizan la guerra de consolas es una mala nota entonces si Hellblade llegara a tener un 80 ok va a haber mucha gente que se está se va a alegrar o sea va a reír porque jaja ahora ha llegado mi momento te reíste y ahora mira lo que le pasa a tu juego y yo no puedo comprender que placer puede tener nadie en que un juego tenga mala nota independientemente de la compañía que sea a menos que esa compañía hubiera jugado con lo que eran los deseos de los usuarios pero deseos reales me refiero por ejemplo a lo que ha pasado con el juego de la Justice League en el sentido de que vamos a empezar de que no es que te alegres de que el juego tenga mala nota porque repito yo hubiera querido que Justice League hubiera sido un juego de 100 ok porque a mi me encanta lo que hace Rocksteady la Justice League bueno este de como es que se llama es que lleva la palabra Justice League que es la Suicide Squad kills the Justice League ok a eso me refiero entonces porque porque evidentemente yo no quiero que Rocksteady saque un mal juego porque es que yo no me beneficio a mi lo único que lo único que ha pasado ahora era que el juego salió con mala nota es que no lo jugué o sea no porque salió con mala nota sino porque el juego no es de mi agrado ok no es el tipo de juego que me gusta o sea no me gusta no lo compré no lo jugué ok y me da rabia porque hubiera deseado que hubiera sido un juego single player fenomenal de 100 puntos al que yo hincarle el diente y jugarlo de principio a fin porque me encantan los juegos de superhéroes como cuando Guardares de los Galaxia salió todos pensábamos que iba a ser un mal juego y resultó ser todo lo contrario pero significa que yo quería que o sea como este juego parece malo yo quiero que sea malo no al contrario yo quisiera que todos los juegos todos absolutamente todos fueran juegos de 10 porque me beneficia a mi como jugador porque voy a jugar grandes obras cuando un juego sale y sale con mala puntuación nadie se beneficia de eso nadie nadie es que ni siquiera la propia productora se beneficia porque ahora a lo mejor Rocksteady pues Warner le da por allí y dice que vamos a cerrarla porque pues nos han hecho un tostón de juego y algunos de nosotros van a ganar algo con eso que se cierra Rocksteady porque hizo un mal juego que por los motivos que hayan sido ahora yo les digo algo yo de lo que sí me alegro un poco es de que esto les sirva de lección ok pero no es que yo deseaba que el juego fuera malo y que ahora estoy contento que se está yendo mal o sea estoy contento de que el público haya respondido quizás a un juego que para que se le dé el mensaje a Warner pero son dos cosas completamente distintas porque claro si nosotros hubiéramos respondido comprando todo el mundo el juego a lo mejor le damos también la señal equivocada a Warner Bros diciendo bueno lo vamos a comprar porque el Rost hubiera dicho bueno esto es lo que quiere la gente esto es lo que vamos a hacer ¿no? entonces esa es otra cosa si hubiera sido una compañía que hubiera sido mala no sé de algún tipo que sabemos que tiene práctica que tiene niños en no sé en Kosovo los tiene metidos en un sótano programando haciendo cosas malas pues la verdad que yo no sé ahí me pones en una situación moral complicada porque quiero que le vaya mal al juego bueno si cierra la empresa bueno todos los niños se van a la calle supongo que es lo mejor para ellos pero la pregunta es y si eso era lo mejor que podían hacer esos niños para llevarle comida a su casa porque si no se morían de hambre o si tuvieron que hacer crunch un montón de personas y el juego no se vende todo ese crunch al que se dedicaron no sirvió de nada entonces hay situaciones morales que son complejas entonces allí creo que bueno habrá que evaluarlas caso a caso pero lo que voy con todo esto es que el discurso que se está moviendo alrededor de los videojuegos la verdad es que está mucho peor de lo que yo me esperaba y no sé si es esto lo que me ha llevado un poco a alejarme de lo que es lo que es la parte digamos de noticia aunque yo nunca he sido un canal de noticias como tal si habían puntos que me interesaban tocar entonces ahora he estado siendo bastante más selectivo uno porque no quiero o sea de nada me sirve por ejemplo a sacar un día un video diciendo grandes autos sale el 25 de diciembre de 2024 y punto o sea porque ese video que aporta a YouTube aporta a ustedes o no aporta absolutamente nada porque esa misma información usted la consigue en un segundo en Twitter en cualquier página de confianza el día que sea anunciado o sea que yo hago un video y tarde 15 minutos hablando de que el juego va a salir el 25 de diciembre es una absoluta pérdida de tiempo para todos ustedes entonces normalmente preferiría hablar por ejemplo de si hay alguna noticia alrededor de eso que podamos expandir y donde ustedes realmente quieran conocer mi opinión por ejemplo se anuncia en Grand Theft Auto 6 y se dice bueno va a salir con Ray Tracing para tal cosa bueno podríamos discutir un poco como ya lo hemos hecho en el trailer de lo que podría ser Ray Tracer de lo que va a representar a lo mejor de cómo va a ir el Playstation 5 Pro etcétera etcétera o sea creo que ahí hay una información hay algo que aportar hay algo que decir que va más allá de el simple titular pero muchas otras cosas yo no me voy a poner a hablar de rumores de Switch 2 por ejemplo ok porque realmente no aportan nada o sea más allá no de los rumores que digamos semi confirmados acerca de cuáles son el posible hardware que podría llevar que eso creo que es una conversación interesante porque todos nos estamos preguntando qué potencia y qué capacidades va a tener la Switch 2 pero de lo que no voy a hablar es bueno se dice que la Switch 2 no sé qué salió por allá un discurso en Panamá de que va a traer una pantalla 1080p o sea no me dice más nada o sea hay un rumor allí hay un posible diseño que dice que los Joy-Con podrían ser magnéticos ok está bien pero qué puedo elaborar yo en un video como ese o sea ok los Joy-Con van a ser magnéticos y ahora allí para mí muere la noticia y no creo que bueno yo opino que los Joy-Con sean magnéticos pues son una mala idea porque y si no y el magneto no es suficientemente fuerte todo eso se va a caer todo eso se va a morir y se nos va a romper eso es lo único que puedo opinar basado en mi desconocimiento porque a mí me dicen que van a ser magnéticos y pareciera que no va a aguantar la tablet así pero obviamente esto va a ser más complejo de lo que yo lo estoy diciendo o planteando en este momento pero es que simplemente tenemos esa información que además ni siquiera sabemos si es real entonces pues solo quería un poco hacer este paseo por todo esto porque quería decirles que no no es que he dejado el tema de videojuegos no es que me quiero alejar de eso no es que me quiero dedicar a hacer un canal tech únicamente quiero seguir trayendo otras cosas pero quiero que entiendan que el motivo quizás por el que en este momento el canal ha ido más por un lado que por otro ha sido porque realmente la discusión por ese lado por ahora no me parece lo suficientemente interesante no me parece que haya noticias lo suficientemente buenas o digamos que valga la pena elaborar con ustedes para que escuchen una opinión diferente porque yo considero que la mayoría de personas de mi canal son personas adultas ok que tienen el tiempo limitado que lo dedican a jugar lo dedican a la familia a la novia a los estudios ok y cuando se van a ver un video es porque a lo mejor van a sacar alguna reflexión o información que valga la pena y esto lo dice alguien que acaba de hacer un video de casi 30 minutos ok que le digo que lo que quería era justamente reflexionar eso entonces si en este video me he tomado el tiempo para hacer 30 minutos porque creo que aquí más o menos queda una información una reflexión que me gustaría compartir con ustedes que he querido compartir con ustedes y que me gustaría ustedes que den acá en el comentario sus opiniones o sea como ustedes ven han dejado de consumir yo siento que he dejado de consumir muchos medios muchos tanto de YouTube como de Twitter he dejado de consumir muchas cosas y me he centrado he estado jugando mucho más he estado pues también editando he estado dedicándome a otras cosas y a otras áreas y me gustaría saber la opinión de ustedes porque yo siento que muchos canales que no es mi caso por ahora tengo que decir que estoy muy contento pero si he visto que muchos canales están yendo a pique en términos de visita y son canales donde sus creadores dependen de su canal para subsistir ¿no? entonces esto me dice que a pesar del discurso tóxico y a pesar de este creo que creo que no es a pesar creo que es el discurso cansino el discurso ya agobiante que se está generando alrededor de los videojuegos está generando un cansancio en la gente que está dejando justamente de consumir este tipo de videos donde lo único que le dicen es constantemente noticias que ellos pueden encontrar en 5 minutos en 10 segundos en internet que no aportan absolutamente nada y creo que la gente se está cada vez yendo a otro tipo de contenido creo que la generación de niños de youtube se está mudando a otro tipo de contenido entre los que únicamente consumen shorts ok que ahora pues en un minuto tienes que decirles todo y entre los que prefieren un video bien elaborado pero algo que les deje algo que les haga nutrirse algo que los haga reflexionar algo que los lleve a otro lado porque muchos de estos canales muchos muchos no es uno no son dos no son tres he visto muchos canales que han tenido unas pérdidas de visualizaciones enormes recientemente yo debo decir que en mi canal nunca ha sido un canal grande ok mi canal pues siempre ha sido pequeño con visualizaciones realmente muy bajas pero que en este 2024 debo decir que para la media de mi canal me ha ido relativamente bien no me puedo quejar en ese aspecto porque creo que estamos creciendo estamos creciendo mucho más que en otras oportunidades tanto en vistas como en suscriptores etc no no llegó a mil suscriptores al mes ni siquiera llegó a 200 suscriptores al mes pero comparado con otros meses donde no llegaba ni a 80 suscriptores al mes este 2024 me ha ido bastante bien en todas esas métricas y creo que es justamente porque y nuevamente no quiero usar la falsa modestia creo que es justamente porque mi canal está ofreciendo un contenido que quizás se aleja un poco de todo este tema y en el que la gente quizás pues quiere encontrar algo distinto sin tanto digamos no sé agobio toxicidad etc y creo que bueno si eso es lo que espero que les guste lo que estoy haciendo aquí estamos pues para continuar con estas cosas con videos técnicos con videos de videojuegos donde si voy a regresar con videos de videojuegos de opiniones etc como hacía antes aunque parezca que no he hecho demasiado últimamente pero es justamente porque valoro lo que les digo el tiempo de ustedes aunque no lo parezca en este video pero además porque si voy a hacer un video y ustedes lo van a ver quiero que sea algo que al final ustedes por lo menos hayan llevado una enseñanza ok así que bueno eso es todo lo que quería compartir con ustedes disculpen lo largo que ha sido el video pero quería desahogarme y creo que valía la pena hacer así que si llegaste hasta aquí pues te pediría que escribas en la caja de comentarios además de lo que te pedí anteriormente que era pues que opinas tú de la situación de los videojuegos de estos canales y todo lo que está pasando pero también que escribas arepa con carne mechada para saber quién se la vio hasta el final así que arepa con carne mechada para todo el mundo un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego en un próximo episodio y como siempre nos vemos en el próximo episodio chau 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 chau